Sin identidad propia ni valores políticos, mucho menos propuestas concretas, Maribel Villegas Canché, ahora como candidata al Senado por Morena, enfrenta el repudio de los ciudadanos, que le reclaman principalmente carecer de compromiso al brincar de un partido político a otro en su corta carrera sin comprobar beneficios concretos de su trabajo. Los comentarios, muchas veces subidos de tono, llegan a los insultos, justificando los reclamos ante la sumisión como diputada estatal en la decimocuarta legislatura, donde además abandonó su curula medio periodo para ir en busca de un puesto con un mayor salario y dejar en total abandono a sus votantes. Maribel Villegas ahora se cuelga de la popularidad que goza el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y en la mayoría de sus mensajes utiliza la imagen y discurso del líder de su partido para tratar de minimizar el gran rechazo que le manifiestan los simpatizantes de Morena. Ahora Villegas Canché podría afrontar demandas en su contra por diversas irregularidades que llegan incluso al enriquecimiento ilícito según lo anunciaron militantes morenistas.